Las famosas tascas del Paseo de la Feria echan hoy el telón hasta la temporada que viene, tras cinco meses de cañas, tintos y caracoles. Bien, en general, muy bien. Bien, hemos tenido un buen tiempo, no ha llovido mucho al principio, ahora hemos tenido unas pequeñas tormentas de granizo, de lluvia. Lo de las ventas, pues cada año es un, como dicen los del campo, un año de bien y otro de regulero. Muchos son los albaceteños y los que nos visitan, que no han podido reprimir las ganas de probar algunos de nuestros platos más típicos. Aún así, para los trabajadores, la crisis se ha vuelto a notar. Este, bueno, pues otro más pasivo. La cuestión monetaria es la que hay, que sabemos que hay mucha crisis, hay muchos, se ha notado, claro está. Pero bueno, para tomarse la gente una cervecica, unos caracoles, no, la gente dispone de dinero, sí. Y eso que los precios no han variado ni un ápice. El precio creo que tenemos el mismo precio ya por lo menos cuatro o cinco años, no ha variado absolutamente nada. En cuatro o cinco años estamos manteniendo los precios, entonces son cenas muy asequibles para las parejas, para las familias, para el que venga. Uy, madre mía, precios. Llevamos cuatro años sin mover un precio, que se dice pronto, sabéis que sube, iba, sube tal, sube todo. Nosotros seguimos manteniendo los mismos precios, porque no podemos variarlo, porque la oferta, la demanda es lo que hay. Los más fieles apuran hasta el último día para despedirse hasta el año que viene. Estupendo, bueno, hay muchos, pero siempre venimos aquí muy bien, muy bien. Los caracoles, que aquí los caracoles tienen fama. Mientras los dueños y empleados recogen y desmontan con la ilusión de volver un año más. Algunos, desde luego, llevan toda la vida. 43. Somos los más antiguos del lugar. Ya la llevaban mis padres, mis padres se tuvieron que retirar por enfermedad y ya aquí estoy toda la vida. Ahora, a preparar la feria.